Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico, prácticamente fue de 1914, el 14 de diciembre sale así el acta constitutiva, pero prácticamente fue en unos días el que permaneciera con esos nombres, porque en las siguientes sesiones, bueno pues ya prácticamente establecerían que quedaría como el Sindicato Mexicano de Electricistas. En 1915, bueno pues ya hay un órgano ya propio del sindicato que se llamó Rojo y Negro y bueno pues ahí empezaba ya la difusión del sindicato. El primer secretario general que tiene el SMEP es Luis A. B. Ochoa, que era como secretario del Interior Ernesto Velasco y como secretario del exterior que era Antonio Arceo y también constituyen a un tesorero que se llamó Toribio Torres. Para ello bueno pues fue la primera experiencia ya como tal de tratar de constituirse ya como un sindicato, porque bueno pues la mutualista era un asunto totalmente diferente, ya el sindicato, la constitución del sindicato ya innovaba el establecer un contrato colectivo de trabajo, atender el asunto de seguridad social, el asunto de atender el aspecto de seguridad y higiene, el aspecto de contar con equipo y herramienta. Entonces bueno pues en ese momento se constituye y también quiero hacer mención bueno pues que todo esto pues se circunscribe al movimiento revolucionario que en ese momento pues estaba emanando en 1910 con la entrada también prácticamente el 10 de diciembre es cuando llegan las fuerzas del sur con Emiliano Zapata y por el lado del norte bueno pues con Villa y entran a la ciudad el 10 de diciembre de 1914, cuatro días después se constituye el sindicato y bueno pues ahí quiero hacerle mención que varias organizaciones sindicales bueno pues ya empezaban a marcar posiciones políticas, unos de tratar adherirse a las fuerzas revolucionarias, por otro lado estaba Madero también que estaba incursionando venía él pues llegando también a este pues de los de los que formaron el movimiento revolucionario entonces el marco donde estaba constituido el sindicato bueno pues fue fue difícil ya más adelante de la constitución se viene lo que fue en 1916 ya Ernesto Velasco llega como secretario general después de dos años que estuviera solamente Luis R. Ochoa el primer secretario general y bueno pues con él empieza también una una tarea importante porque bueno pues era el de buscar ya como un sindicato ya constituido pues mejores condiciones para los trabajadores de ese entonces. Aquí quiero situar que bueno pues Ernesto Velasco es condenado a ser fusilado por parte de Venustiano Carranza. Sin embargo bueno pues ahí también era la incongruencia porque prácticamente se manaban el movimiento revolucionario y estaban buscando mejores condiciones para los obreros y mejores condiciones para los campesinos. Traía el lema Zapata de tierra y libertad y bueno pues era lo que más adelante se constituirá, se fuera a plasmar en lo que sería la constitución de 1917. Entonces bueno pues la presión social de ese movimiento armado pues prácticamente presionó a Venustiano Carranza se presionó a la Cámara de Diputados de ese entonces y bueno finalmente le indultaron la 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 condena. Se la reducen a 20 años pero fue tanta la presión social y bueno por los principios que se había luchado en este movimiento revolucionario que finalmente sale el compañero Ernesto Velasco y bueno hay que decir que ahí también tuvo que Venustiano Carranza presionar a la empresa la Mexican Iron Power Company se consiguieron mejores salarios, se consigue mejores, se consigue la jornada de ocho horas y lo único que no se consigue en ese entonces es la personalidad todavía que reconociera la empresa la personalidad jurídica de la representación de ese entonces. Entonces bueno pues prácticamente en ese en ese en esos años ese es el entorno en el que se sitúa el sindicato mexicano de electrosistas. Secretaría que hay un punto que a mí me llama particularmente la atención. Después del arribo de Villa y Zapata nos habla usted de que hay un posicionamiento político al interior del movimiento obrero, lo están buscando los sindicatos digamos como cuál va a ser su postura al interior del movimiento revolucionario que como sabemos convirtieron fuerzas que incluso llegaron a contrapuntearse a ser disímbolas y por otra parte tenemos en 1915 la aparición de los batallones rojos que como sabemos formaban parte de grupos que se dedicaron a perseguir al villismo y al zapatismo en la búsqueda pues de esta unificación en torno a el penustiano Carranza y los generales de Sonora. Licenciado podríamos abundar sobre el punto de los batallones rojos, ¿cómo se da esta esta discusión al interior del movimiento obrero? ¿Cómo es que se ven los grupos que se estaban aglutinando en lo que se denominaba anarcosindicalismo a formar parte de esto? Claro que sí, creo que es importante antes de rescatar lo que acertadamente decía nuestro secretario de educación y propaganda Fernando Oliva acerca del ingreso de dos fuerzas que en ese instante históricamente son las dos fuerzas principales reconocidas por mucho que era el zapatismo y el villismo que estaban más centralizadas con lo popular pero no hay que olvidar que la revolución que comenzó en 1910 y que después viene una serie de azonadas, viene incluso la usurpación por parte de Huerta y viene una serie de guerras que no terminaban sino hasta después de 1917 y 18 que es cuando se empieza a pacificar el país pero dentro de estas distintas corrientes eran corrientes representadas por terratenientes o burgueses que en ese tiempo eran los principales dueños de este país y a las cuales el movimiento obrero anuló a contar con una ideología propia un proyecto propio de nación los únicos que lo tenían, no olvidemos toda la labor de Ricardo y de Figue Flores Magón que hicieron un proyecto propio porque ellos decían y que mucha gente a veces confundimos con lo que es el anarquismo efectivamente ellos no reconocen una forma de gobierno pero que es una forma de gobierno no de que emanen de ellos mismos lo que buscaban finalmente es que esa forma de gobierno debía emanar de ellos mismos, del propio movimiento obrero ellos desconocían todos los funcionarios que emanaban de gobierno porque decían esto no representa realmente lo que pretende el movimiento de los trabajadores en este contexto la creación de los batallones rojos no olvidemos que en 1912 se crea la Casa del Obrero Mundial la Casa del Obrero Mundial que en 1914 en enero, febrero es clasurada por Huerta y que es nuevamente reabierta cuando entran los constitucionalistas a la cabeza de Carranza y en una noche se reúnen 66 gentes de la Casa del Obrero Mundial a la cual incluso pertenecía el sindicato dominicano de electricistas pertenecía a la Casa del Obrero Mundial que fue de los sindicatos que no avaló la decisión de crear estos batallones rojos de hecho solamente fueron dos sindicatos los que lo crearon que son los traviarios fundamentalmente y una unión de desastres que ellos si decidieron abiertamente apoyar a esta creación de batallones rojos y esto lo hicieron motivados fundamentalmente por todo el trabajo que venía haciendo desde el tiempo atrás el que conocemos como el pintor del Dr. Atlet el Dr. Atlet fue un papel fundamental en la creación de las batallones rojos porque son los que convencen a los principales líderes de la Casa del Obrero Mundial y entre ellos ya empiezan a impulsar y se empiezan a impulsar a un dirigente que también nace o sale del sindicato dominicano de electricistas que es Morones sin duda el sindicato dominicano de electricistas nace con sus contradicciones y con toda la credecencia social que se había en ese momento pero también es un semillero importante porque era de gente que más o menos tenía cierta preparación a diferencia de los otros sectores de trabajadores porque confluían muchos ingenieros, técnicos que traían cierta preparación y a Morones lo sacan ahí lo impulsan, lo intusen, lo alientan le ofrecen todos los recursos y precisamente con el Dr. Atlet que es el encargado intelectual por su enorme prestigio que traían quien convence a los líderes del movimiento de los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial para que se entrevisten con Carranza en Veracruz y adivinen quién Obregó es el que le paga a todos los diáticos a estos trabajadores los cien y tantos trabajadores que se desplazaron a Veracruz son con gastos totalmente pagados patrocinados por Álvaro Obregó ¿con qué objetivo? con el objetivo de que por un lado enviarle un mensaje a Carranza diciéndole espérate no eres el único yo tengo formas de control porque el movimiento obrero al igual que el movimiento campesino desde esa época se buscaban formas de control de un control que bueno lo habíamos traducido con las distintas centrales obreras y campesinas que están a la orden del señor presidente están a la orden del partido en turno incluso, perdón el salto por lo tal que me lancen pero lo vemos por ejemplo el PAN cuando llega al Podemos los primeros objetivos pueden crear partidos obreros perdón sindicales obreros organizaciones obreras federaciones obreras federaciones sindicales federaciones campesinas cooperativas o sea con una visión de que saben que son los sectores productivos en los que hay que controlar cuando llegan a Veracruz Carranza no lo recibe sino es el secretario del gobierno que lo recibe ellos e incluso firman un pacto en el cual el pacto consistía en que les iba a dar ciertos bienes materiales y a cambio de ello crear batallones que combatieran al Zapatino y al Villín del total de 67 mil agremiados que contaba en ese momento la Casa del Reglado Mundial solamente 3200 son los que se afilian a crear los batallones rojos y en total con sus familiares llegan a crear aproximadamente una fuerza de 10 mil hombres y mujeres y niños los batallones rojos que salen